bienvenidos navegantes hoy os voy a mostrar cómo reparar vuestra caja de aleta de vuestra tabla de sub hinchable vamos con el vídeo bueno pues aquí lo tenemos que ha pasado que he utilizado esta tabla hinchable de race de 14 pies para surfear mal hecho porque esta tabla no está preparada para surfear y qué ha pasado pues que se ha roto la caja de aleta entonces vamos a hacer una pequeña chapuza para poder seguir remando no surfeando sólo solamente para poder seguir remando vale mientras me llega la nueva caja y luego ya habrá que pegar la nueva bueno vamos con el arreglo y que necesitamos para arreglar nuestra caja de aleta pues necesitamos primero de todo una broca que sea un poco más pequeña que este tornillo de inox el tornillo de inox marino vale porque de inox normal se puede oxidar de inox marino también un berviquí por supuesto pero habrá que atornillarlo y antes de poner el tornillo y atornillarlo le pondremos un poco de pegamento de dos componentes vamos a poner el agujero mucho cuidado de no taladrar la tabla bueno esto es lo más delicado de la reparación acertar con el agujero bueno ahora vamos a mezclar el pegamento porque pegamento de dos componentes pues porque es más flexible podríamos utilizar super glue pega muy fuerte pero no es flexible muy rígido y con cualquier torsión se podría despegar bueno hemos cambiado la broca hemos puesto una broca más gorda porque una broca más gorda pues porque queremos embutir la cabeza de este tornillo en la caja de la aleta entonces vamos a hacer el agujero al principio un poco más grande pero sólo dos minutos suficiente recordar tornillo inox marino porque si no es inox marino aunque sea inox se puede oxidar vale y vamos a empezar a buscar ha quedado una puta mierda como ha quedado y recordar que esto es sólo un arreglo provisional esto es un arreglo mientras para que tengáis la tabla operativa mientras esperáis la nueva caja de la aleta que podrá salir a remar tranquilamente bueno tranquilamente tampoco pero bueno aquí tenemos ya la caja lista y ahora nada sólo hay que esperar a que seque la cola de dos componentes primar un poco aquí la punta hasta que sobresale y ya está ya podéis navegar con la tabla hemos vuelto después de un día de secado y aquí tenemos los resultados una buena mierda de reparación bueno después de unas horas de secado ya tenemos la caja lista y vamos a colocar la aleta para que veáis que tal ha ido la caja baila más baila más que mi puta madre y eso es todo navegantes me arrepiento un huevo de haber hecho esta puta mierda y como podéis comprobar queda totalmente fijada la aleta y ya podéis salir a remar mientras esperáis a que llegue vuestra caja de aleta una reparación un poco chapuza pero fiable si tenéis alguna duda dejad un comentario suscribiros a nuestro canal y dadle a like un chapucero tío verdad no trabajas anda la mierda no trabajas piro tío